Todos tienen la clave, todos tienen la clave Pa' hablar de tus temas, decirte lo que tú no sabes Tienen la clave, todos tienen la clave Pa' hablar de tus temas, decirte lo que tú no sabes Tienen la llave, comentan, opinan, imponen Te inviden tomar decisiones, se olvidan quién es quien compone Creyendo tener más poder que al Capone Exigencia detrás de consejos, muchos capos como dice Bejo Metiéndote presiones, los trazos, los tejos, me alejo Me gusta lo que haces, pero manda fotos del culo si quieres que te dé una base Me nace, reírme en tu cara, decirte que prefiero hacerlo a capela Con micro de mierda, grabarlo en el móvil, me copien la frase Conmigo no te pases, más asco me dan cuanto más No me busques ahora, no me busques ahora, pasen las bases Todos tienen la, todos tienen la, todos tienen la clave Todos tienen la, todos tienen la, todos tienen la, todos tienen la, todos tienen la clave Todos, 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 todos tienen la clave Gracias.